Vamos a dedicárselo a todos los enamorados Este tema se llama, se titula, es virgen Es virgen, tu corazón Amor Amor, estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Que robara tu virginidad Tu intimidad y tus días De felicidad Vamos a bailar Amor Amor no me interesa saber Vamos a bailar la rica machadita El líder de todas las máquinas Amor Amor, estoy consciente que yo No fui el primero en tu vida Esta noche para Belinda Que robara tu virginidad Hoy de parte de su baby Hasta Caslahuacán Tu intimidad y tus días Esta noche De felicidad Amor El líder de todas las máquinas Amor no me interesa saber ¿Qué cosa? ¿Quién compartió tu pasado? Solo me queda reconocer Esta noche Esta noche mi chaparrita Ale Que bendigo al que te ha amado Hoy de parte de su Ale Y el que te Hoy con mucho Amor Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera A compartir tus bellas caricias En la que me se entrega Tu cuerpo Tus caricias Mi amor Y el que Esta noche Vacío Un saludo para la famosísima madre Salas Vamos a ver Hoy de parte al famoso bulmaro Y darle al robar a otra vez Esta noche el pequeño Alexander Siempre A ver que te tuvo entre sus brazos Si te sentiste sola A los Hola Te dejo libre en tu Sin puta no puedes vivir En tu teso Diosito bueno no puedo vivir El que hizo Mi princesa hermosa Jodila El de Reyes Hasta Chibuyipa Respira en tu corazón Y te Oh Yeah De todas las máquinas Tres No quiero destruir Mami Oye esa guitarra Esta noche Para el ingenio Pequinti Morales Hoy de parte De somos secretos Que lindo ¿No? Vamos a ver Come on Bendito por haberte enseñado A besar de esa madre Lo necesita Un día especial Escucho Para su aniversario Las caricias En la cabeza Y esa noche Para decirte lo mucho que Tu cuerpo Te amo Las caricias Hoy tú lo has colaborado el Robby Por Y el calor de la pasión A no saber Que tu virginidad La robara otra persona A no saber Que te tuvo entre sus brazos Si te sentiste Sol Esta noche Para decir A no saber Oye De su parte Su esposo Pide el mayor Desoros El que hizo Que te amara Con todo el alma Mi amor Esta noche Bravelita Espíritu Hasta que hasta Bocazo Voy de parte De Favi Con mucho Amor Si señor